La vida es un regalo Por eso hay que desaltarla Sin cañar a los demás Si quieres bailar, bailala Si quieres gozar, gózala Si quieres cantar, cántala Si quieres saltar, cántala Si quieres bailar, bailala Si quieres gozar, gózala Si quieres cantar, cántala Si quieres saltar, cántala ¡Eso! ¡Exhala Vicente! ¡Canta! Con esta salsita, mami Yo te invito a bailar Ya desestresarse y negra De que puedes enfermar Que la vida es un regalo Que no se puede comprar Por eso hay que desaltarla Sin cañar a los demás Si quieres bailar, bailala Si quieres gozar, gózala Si quieres cantar, cántala Si quieres saltar, cántala Si quieres bailar, bailala Si quieres gozar, gózala Si quieres saltar, sáltala Si quieres cantar, cántala Si quieres bailar, báilala Si quieres gozar, gózala Si quieres cantar, cántala Si quieres saltar, sáltala Si quieres bailar, báilala Si quieres gozar, gózala Si quieres cantar, cántala Si quieres saltar, sáltala